Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Avatar The Way Of Water Ya tiene reviews en Rotten Tomatoes, básicamente Y vamos a tocar un poco las críticas negativas Dado que internet está llena de críticas positivas Entonces para ver si se puede hacer un balance entre positivo y negativo Voy a resumir un poco las positivas, experiencias cinematográficas Gente que está a favor del guión, que es un muy buen guión Que es una epopecia épica Y bueno, básicamente va por ahí Pero en realidad el gran punto de venta de esto es el mismo que la primera película De que esto es una experiencia cinematográfica En lo que todos coinciden Básicamente es la historia de una familia en Pandora Que es la familia de Jake Y que, bueno, tiene que pelear de vuelta contra los humanos Película que también todos coinciden de que tiene mucho de ecologista Y que hace una mezcla entre Alien Terminator, El Abismo Varias películas de Cameron, autorreferencias de Cameron al mismo y demás O sea que puso prácticamente todo en el asado Tanto su pasado como su futuro Está todo acá Y bueno, ya se ha hablado de que esto debe juntar Para estar en un punto de equilibrio Según Cameron, yo creo que está vendiendo humo Pero, según James Cameron Debería juntar 2.075 millones Una cosa así Para llegar al punto de equilibrio O 2.900, 2.700, no, 2.900 si no me equivoco Millones para, digamos, ser rentable Tenemos ya las reseñas Y la idea es traer alguna de esas reseñas Y los puntajes de Rotten Tomatoes Las reseñas ya están disponibles Hay 114 contabilizadas actualmente Y, digamos, la película tiene una puntuación de Rotten Tomatoes del 84% Lo cual me parece bien No me parece tampoco tan mal La primera película, el 2009, tiene una puntuación del 82% Tanto para críticos como audiencia Es una película muy larga Esta es más larga que la primera Muchísimo más larga Con lo cual, por el amor de Dios Lo que va a tocar Entonces, empecemos por estimaciones de taquilla Con un 84% de puntuación Significa que algunos críticos no quedaron tan impresionados con la película Lo que contrasta con las primeras reacciones de los cómplices Que le dieron críticas entusiastas en Twitter Avatar The Way of Water Actualmente está con una estimación de taquilla De entre 175-200 millones a nivel nacional Con un debut mundial de 500 millones La primera película ha recaudado casi 3.000 millones con múltiples lanzamientos La película tiene, en realidad, prácticamente Por lo que escuché, todos los elementos Para hacer una película familiar El único elemento que a mí me está haciendo ruido son las 3 horas Porque la idea de Cameron, creo que era esa Es que los niños vayan 3 horas por el amor de Dios Lo único que te podría enganchar es el tema del CGI Que puede enganchar a los niños y mantenerlos entretenidos 3 horas Pero si se vuelve muy densa la trama por el amor de Dios Te hace querer matar Y los niños más El extremo inferior de las estimaciones va por buen camino Con la apertura de Marvel Black Panther De 181 millones Probablemente terminará con 800 millones Y lo que sería un desastre para Avatar Yo no creo que Avatar gane solo 800 Yo creo que Avatar va a ganar Mil y pico fácil Cameron ha dejado claro que la película debe tener Números de taquillas similares a los de Star Wars Para alcanzar el punto de equilibrio Por lo que es alrededor de 2.000 millones Una ventaja de la película Es que Cameron Consiguió que la película se estrenara en China Mientras que la mayoría de las películas de hoy en día No se estrenarán en el Reino Medio Que es cierto Es cierto Se calcula que la primera Avatar en China Recaudó 261 millones Así que bueno Podría andar Podría andar Se va a hacer un restreno Supongo que para que la gente tenga un poco más fresca la historia Porque digo Pasaron 13 años Y deben haber generaciones que ni la conocen Cameron también ha cuestionado Si hay suficiente apoyo para las secuelas adicionales Aunque Por eso digo Está vendiendo humo Ya están filmadas Todas O sea Hasta la 4 está todo filmado Entonces Es medio tonto que ahora diga Ay no sé si me van a apoyar O sea Filmaste 3 películas O sea Ahora ya estás en un punto sin retorno El mercado El mercado podría estar diciéndonos Que hemos terminado en 3 meses O podríamos estar a medio terminar Lo que significa que ahí completemos la historia Dentro de la película 3 Y nos sigamos interminablemente Si simplemente no es rentable Dijo en una entrevista reciente Pero te grabaste ya las 3 viejo Terminaron ya las 4 Y iban a empezar las 5 Que fue Disney Y el que dijo No detenete ahí Y vamos a probar lo que tenés Cameron continuó Estamos en un mundo diferente ahora Que cuando escribí estas cosas Incluso es el doble golpe La pandemia Y el streaming O por el contrario Tal vez le recordemos a la gente Que se tratará el cine A cuantas personas les importa Está muy a la defensiva Cameron Es lo que me asusta un poco Cuando vos empezás así Es complicado Entonces ¿Qué tienen que decir las críticas negativas? Dice que Al igual que el original Es danza con lobos En el espacio exterior Solo más tonto Otro dice Cameron y sus compinches Solo esperan que nos maravillemos De su perspicacia tecnológica Y olvidemos que se supone Que los cineastas Deben entretener al público No gastar energía Para impresionarlos Con su experiencia cinematográfica Que es el punto de venta de esto Es una experiencia cinematográfica Y tenés que ir al cine Sí La película se ve espectacular Pero ahora también Lo son los documentales Vida Silvestre La vista de un gran tiburón blanco Lanzándose fuera del agua En Blue Planet 2 Es mucho más impresionante Y sublime Que una criatura de fantasía CGI Cameron pierde el rastro De sus personajes Gruña su historia Desperdicia su poder De estrés Y luego Marea la audiencia En 3D Con tanto entusiasmo Que pueden sentirse Atascados En lugar de asombrados Ver la película Se siente Como si estuviera sumergido En cemento turquesa Otro dice El camino al agua Es la ola del futuro Que llega Te guste o no Otro dice Con 192 Dos minutos de Voy of Woters Es menos una película Narrativa Y más una demostración Tecnológica interminable Que uno podría esperar Soportar en el purgatorio Bueno eso no está muy bien Otro dice Sobre escrito Cuando no está suscrito Sobre excitado Marchito Lo supere Otro dice Hablando creativamente Es una pieza Con su predecesora Una posible popeya De grandeza digital Que empuja los límites Del servicio De la papilla De nosotros Contra ellos Al estilo de Pocahontas Otro dice Es un placer visual Magnífico Un testimonio del arte Y la atención Del detalle De Cameron Y su equipo de efectos Pero si estás buscando Algo más Se sentirá muy decepcionado Otro dice La trama Flotantemente suave Es como una historia Para niños Sin humor Una historia ya Sin la herida emocional Un thriller de acción Sin el borde duro De la emoción real Otro dice El espectáculo Alta tecnología De James Cameron Sucumbe a la narración Simplista La caracterización Superficial Y una completa Falta de compromiso Más allá de su Arduo Artificio Es una secuela Decepcionantemente Mediocre Otro dice Avatar The Beaver Lucha bajo el peso De 13 años De expectativa Y no logra ser Más que mediocre Cuando se trata De algo más Que las imágenes Y el último Dice Una soña de ingeniería Fríamente precisa Pero no una buena Película A ver Si la van a ver Mínimamente Vayan esperando Una experiencia Cinematográfica Y nada más El tema Del guión Estaba viendo Hay gente Que dice Que el guión Es una pasada Hay gente Que dice Que el guión Es lamentable Hay gente Que dice Que la película Es muy larga Hay gente Que dice Que pasa Volando El tiempo La realidad La realidad Es que son Tres horas Así que Vayan esperando Quizá En algunas partes Que esta película Decaiga Mínimamente Si no es más Y bueno Si la vieron Dejen en los comentarios Lo que a ustedes Les haya parecido Que creo que Es lo más valioso Saludos a todos Y nos vemos En la próxima Adiós